¿Cómo reparo mi historia familiar y personal desde mi profesión u oficio? Para hablar de este tema estoy con Luz Marina Bravo. Ella es especialista en terapias no convencionales y además en constelaciones familiares. Luz Marina, con la bienvenida, cuéntanos, ¿qué es eso de reparar la historia familiar? Bueno, desde que nacemos, nacemos en una familia. Lo que quiere decir que somos históricos. Somos históricos, traemos una historia no solamente biológica, sino que traemos una historia, así de simple historia, de vivencias, de recurrencias, de asuntos que han atravesado el alma. Para que nosotros estemos aquí han tenido que pasar miles de personas y cada historia de esa persona que ha estado antes que nosotros o con nosotros, de alguna manera incide en nuestra vida. Así que lo que hacemos, todo lo que hacemos está antes en el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Sería lo que uno tendría que preguntarse. ¿O qué tenemos en el pensamiento? Toda esa historia del pasado está en nosotros. Bueno, entonces, hablando de esto, de qué es el pensamiento, estás hablando del inconsciente. Háblanos un poco más de eso. Bueno, mira, el inconsciente es un cerebrito así de chiquitico, como un marañón, que tiene un principio fundamental. Todo lo que ha dado como resultado vida se repite. Todo lo que ha dado como resultado dolor o sufrimiento se evita. Bien sea por un aprendizaje propio o por un aprendizaje transgeneracional. Digamos que si el pensamiento crea la realidad y el pensamiento es memoria acumulada, entonces es pasado, es experiencia vivida. Pero realmente, ¿qué es lo que fija ese pensamiento en nosotros? ¿Qué es lo que hace el inconsciente? Las emociones, que finalmente es un intercambio bioquímico-electromagnético. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, el pensamiento envía las señales de lo que nosotros queremos o hacemos, pero la emoción desde la que vivimos atrae los eventos. Digamos que el pensamiento es como la partícula y la emoción como el electrón, como el imán, que atrae, ordena, da forma. La emoción es donde está la atención. Bueno, entonces, según esto, ¿nosotros escogemos o no nuestra profesión? ¿O es algo inconsciente? Pues es que uno cree que casi todo lo que vive, lo vive por elección. Y no es tanto lo que nosotros elegimos, es mucho más lo que nos elige la vida. Por eso, la conciencia es clave dentro de un proceso de crecimiento, de vida, de desarrollo humano. ¿Qué es la conciencia? Para hablar de la elección, la conciencia es un punto libre de memoria. Todo está en el cuerpo, pero cuando actuamos con conciencia no hay memoria, es en el presente. Entonces, casi siempre elegimos la profesión de alguna manera para reparar la historia, bien sea propia o transgeneracional. Muy poco lo elegimos desde porque yo quise, hasta cuando elegimos por oposición. Mi papá quería que yo fuera médica y estudié trabajo social. Y finalmente, cada que hago una constelación, digo, cirugía de corazón abierto, ¿cierto? Hago de alguna manera una reparación y eso lo entendí a través de mi propio trabajo, por ejemplo. Entonces, muy poco de lo que elegimos, lo elegimos voluntariamente. Entonces, ¿cómo reparamos nosotros con nuestra profesión u oficio? El asunto es cómo darme cuenta cómo estoy reparando con mi profesión, cuando veo mi propia historia. Por ejemplo, si trabajas en un banco, es muy probable que falte un gran padre o un papá o una protección dentro de la familia. ¿Cómo nos damos cuenta cuando trabajamos o vivimos desde la carencia, desde el miedo? Entonces, a través de la profesión hacemos una reparación. Uno logra ver, por ejemplo, a veces en terapia como un médico canaliza una violencia familiar en volverse un cirujano, es decir, un asunto pesado del pasado, lo opone al servicio de la vida. Un abogado, por ejemplo. Un abogado, generalmente, detrás de los abogados, ¿cuál es la palabra que caracteriza al abogado? Justicia. Justicia. Entonces, detrás de la profesión del abogado uno busca las injusticias familiares o los enredos familiares. Los comunicadores, por ejemplo. Habría que mirar cómo fue la relación del papá y la mamá y la comunicación en la familia, cómo el comunicador es un investigador periodista que está investigando, que está poniendo afuera lo que no se ha podido organizar adentro de la familia. Entonces, a través de la profesión muchas veces estamos reparando, por ejemplo, en un restaurante, ¿qué es lo que se busca? La unión de amigos, la unión familiar. Puede que encuentres a un solitario. O la comida, la comida de sal, la comida de dulce, un encuentro con la mamá. Sí. Entonces, el asunto es cómo encontrarnos con esa historia, no para dejar de hacer lo que hacemos, sino para hacerlo con un sentido mucho más amplio de servicio. Bueno, puede pasar que cuando estamos en una profesión, escogimos un oficio, no estamos siendo felices y seguimos haciendo este oficio o profesión. ¿Eso ayuda a reparar o definitivamente no estamos haciendo nada por nuestra familia? Muchas veces estar en lo que no nos gusta es una manera de reparar, es decir, es una manera de seguir una lealtad invisible. Si alguien no fue feliz en lo que hacía y yo sigo haciendo como esa persona de mi familia cosas con las que no soy feliz, es decir, una lealtad invisible dice, si en mi familia todos son infelices con lo que hicieron, yo debo ser infeliz. Ahora uno puede cambiar cuando uno quiera. A partir de la conciencia, es decir, la conciencia es un punto donde yo me encargo de mi propia vida, tomo decisiones y doy un paso adelante. Y dejo ya de culpar la historia, porque el asunto es que nos quedamos y eso nos engolosina y nos ayuda a seguir en la misma incomodidad o quejándonos, cómodos en una incomodidad. Entonces, asumir la historia con conciencia es lo que nos ayuda a reparar realmente y hacerlo de una manera distinta, ¿cierto? Como, porque no solamente es con la profesión, la pareja, con los bienes. En una familia donde se ganó el dinero a causa del dolor de otros, puede que vengan otros a perder su dinero y a perder todo. Entonces, es mirar con conciencia la propia historia y la historia transgeneracional para hacernos cargo de la nuestra y poder avanzar e ir hacia nuestro propio futuro con lo nuestro, con lo que es nuestro. Pues Marina, ¿qué recomendación nos podrías dar a nuestra audiencia para que cojamos con nuestras manos nuestro destino y esa reparación sea un poco más consciente? Lo primero es dejar de pensar que es que somos víctimas de la vida, de la realidad, del mundo, de los otros. Nosotros no vinimos a repartir, digamoslo así, a reparar pasados, ni a repetir futuros ya vividos, y eso suena raro, pero de alguna manera estamos viviendo lo que otros ya vivieron. Entonces, cuando me paro realmente, digo, ¿qué es lo que realmente quiero? Me puedo quedar en la queja, en el reproche, en el reclamo, en la victimización, en diciendo que es artera, y ahí lo que estoy haciendo es repetir historias, o la mía o la de otros. Entonces, me puedo hacer cargo de mi vida diciendo que quiero. Muy bien, Luz Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Bueno, a ustedes por invitarme, por creer y por confiar. Esto es, Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.